¡Vamos a elegir! ¡Vamos a elegir! En la República Bolivariana de Venezuela, se reunieron las diputadas y los diputados que se indican en lista anexa. Acto seguido, el director de debates, diputado Jorge Rodríguez Gómez, de acuerdo al artículo 3, párrafo 2 del Reglamento Interior y de Debates, procedió a nombrar a la diputada Grecia Colmenares como secretaria accidental. Seguidamente, el director de debates exhortó a la secretaria accidental verificar la existencia del cuoron reglamentario. Constatando el mismo, el director de debates, diputado Jorge Rodríguez Gómez, solicitó a la secretaria accidental dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto único. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Una vez leída la propuesta de orden del día, resultó aprobada. Seguidamente, el director de debates le solicitó a la secretaria accidental dar lectura al artículo 194 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, el director de debates concedió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien en nombre de las diputadas y los diputados del Bloque de la Patria, postuló al diputado Jorge Rodríguez Gómez, al diputado Pedro José Infante Aparicio y a la diputada América Valentina Pérez Dávila como presidente, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta respectivamente. Acto seguido, el director de debates concedió el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero, quien en nombre de la fracción de la oposición postuló a la diputada Angelique Tamayo Camperos, al diputado Alfonso Campos Jesús Rún y al diputado Miguel Salazar como presidenta, primer vicepresidente y segundo vicepresidente respectivamente. Acto seguido, el director de debates sometió a votación las postulaciones de la diputada Angelique Tamayo Camperos y el diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, resultando aprobado por mayoría evidente la postulación del diputado Jorge Rodríguez Gómez y negada la postulación de la oposición. Posteriormente, se sometió a votación las postulaciones de los diputados Alfonso Campos Jesús Rún y Pedro Infante Aparicio como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, resultando aprobado por mayoría evidente la postulación del diputado Pedro Infante Aparicio y negada la postulación de la oposición. Inmediatamente se sometió a votación las postulaciones del diputado Miguel Salazar y la diputada América Pérez para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Resultó aprobado por mayoría evidente la postulación de la diputada América Pérez y negada la postulación de la oposición. El director de debates concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño, quien en nombre de las diputadas y los diputados del Bloque de la Patria postuló a las ciudadanas Rosalba Gil Pacheco y María Alejandra Hernández Aldana como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Acto seguido, el director de debates concedió el derecho de palabra al diputado Luis Parra, quien en nombre de la fracción de la oposición postuló al ciudadano José Luis Calavenardino y la ciudadana Jean Mariel Villarruel como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Inmediatamente, se sometió a votación las postulaciones del ciudadano José Luis Calavenardino y la ciudadana Rosalba Gil Pacheco como secretario o secretaria de la Asamblea Nacional y de Jean Mariel Villarruel y María Alejandra Hernández Aldana como subsecretaria de la Asamblea Nacional, resultando aprobado por mayoría evidente las postulaciones de las ciudadanas Rosalba Gil Pacheco y María Alejandra Hernández Aldana como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente, con el voto salvado por escrito del diputado Oscar Figuera para toda la Junta Directiva y negada la propuesta de la oposición. El diputado Jorge Rodríguez Gómez pasó a tomar juramento de ley ante los representantes del Poder Popular como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2023 al 2024. Seguidamente, el presidente le tomó juramento de ley al diputado Pedro José Infante Aparicio como primer vicepresidente, a la diputada América Valentina Pérez Dávila como segunda vicepresidenta, y finalmente a las ciudadanas Rosalba Gil Pacheco y María Alejandra Hernández Aldana como secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, respectivamente. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra para su discurso de orden, destacando su plan de trabajo para el periodo legislativo 2023 al 2024. Agotados los puntos de la agenda, el presidente dio por concluida la sesión de instalación y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria, sirvanse a manifestarlo con la salida de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. Ciudadana secretaria, sirvanse a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Es todo, la cuenta, presidente. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra a las diputadas y a los diputados. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirvanse a dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Designación y ratificación de las presidentas, los presidentes, las vicepresidentas y los vicepresidentes de las comisiones permanentes de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 27, número 11, del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Presentación del programa básico legislativo anual para el periodo 2023-2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Designación de representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 130 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Punto número cuatro. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 36 aniversario del natalicio del joven líder Robert Serra. Y punto número cinco. Proyecto de acuerdo en celebración al Día de la Maestra y el Maestro. Esto es la propuesta, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, si no se manifestaron con la ciudad de costumbre, queda aprobado por unanimidad el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Designación y o ratificación de las presidentas, los presidentes, las vicepresidentes y los vicepresidentes de las comisiones permanentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 27, número 11, de reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. Esta junta directiva y la presidencia de la Asamblea Nacional consideró el trabajo sumamente importante que dieron las comisiones permanentes y las comisiones especiales de la Asamblea Nacional en el año que acaba de concluir 2022 y cómo ese trabajo de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales redundó en la elaboración de proyectos de ley que fueron presentados y que forman parte también del plan legislativo del año 2023. En consecuencia, hemos procedido a la ratificación casi total de las directivas de las comisiones permanentes nominadas desde el año 2022. Quedaría, en consecuencia, conformada de la siguiente manera. Comisión Permanente de Política Interior, presidente Pedro Miguel Carreño Escobar, primer vicepresidente Julio José García Serpa, segunda vicepresidenta María Gabriela Vega Sosa. Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, presidente Timoteo Zambrano Guedes, primera vicepresidenta Ilenia Medina Carrasco, segundo vicepresidente Roy Alberto Daza. Comisión Permanente de Contraloría, presidente diputado Alexis José Rodríguez Cabello, primer vicepresidente diputado José Dionisio Brito Romero, perdón, Brito Rodríguez, y segundo vicepresidente Guisto Teofiláctez Vallenilla Jacel. Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, presidente Julio Germán Faría Tortosa, vino vestido así porque sabía que sería ratificado. Julio Germán Faría Tortosa, Jesús Germán Faría Tortosa. Tú sabes por qué tengo ese lapso, que me persiguió por las calles de Caracas. Primer vicepresidente Nicolás Ernesto Maduro Guerra, segundo vicepresidente Oscar Adolfo Rondera Rangel, Comisión Permanente de Energía y Petróleo, presidente Ángel Luis Rodríguez Gamboa, primer vicepresidente Rodolfo Eduardo Sanz, segundo vicepresidente Javier Alejandro Bertucci Carrero, Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, presidente Jesús Rafael Suárez Churio, primera vicepresidenta diputada Gloria Mercedes Castillo de Durán, segundo vicepresidente Frank Rafael Morales, comisión permanente de Desarrollo Social Integral, presidente Rodolfo Antonio Crespo Grismaldo, primera vicepresidenta Luz Coromoto Chacón Mendoza, segunda vicepresidenta Angelit Edilma Tamayo Campero, comisión permanente de Desarrollo de las Comunas, presidenta Blanca Rosa Ecaut Gómez, primer vicepresidente Carlos Alberto Mogollón Gavidia, segundo vicepresidente Julio Carlos Sierra Trujillo, segundo vicepresidente, comisión permanente de Ecosocialismo, presidente Ricardo Antonio Molina Peñarosa, primer vicepresidente Luis Eduardo Parra Rivero, segunda vicepresidenta Nancy María Asencio Estanga, comisión permanente de Pueblos Indígenas, presidenta Nicia Marina Maldonado, primer vicepresidente Francisco José Martínez Cabrera, segundo vicepresidente Nixon Humberto Maniglia Vélez, comisión permanente del Poder Popular y Comunicación, presidente Juan Carlos Alemán Pérez, primera vicepresidenta Tania Valentina Díaz González, segunda vicepresidenta María Carolina Chávez González, comisión permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente Ricardo Sánchez Mujica, primer vicepresidente José Oscar Villarroel García, segundo vicepresidente Rubén Antonio Limas Telles, comisión permanente de Cultura y Recreación, presidente Cristóbal Leobardo Jiménez, primera vicepresidenta Solelena Muset de Primera, segundo vicepresidente Roberto García Mesutti, comisión permanente de las familias, comisión permanente de las familias, libertad de religión y de cultos, presidenta Hacia Yajaira Villegas Polhat, primer vicepresidente Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz, segundo vicepresidente Alfonso Enrique Campos Jesurunga, comisión permanente de Administración y Servicio, presidente William Rafael Gil Calderón, primer vicepresidente Elio José Serrano Carpio, segundo vicepresidente Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo. Les deseamos suerte a todas y a todos los que fueron designados por esta Junta Directiva como presidentes y vicepresidentas de, presidentes, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes de esta Asamblea Nacional. Bien, suerte y felicitaciones diputadas y diputadas. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Presentación del programa básico legislativo anual para el periodo 2023-2024 de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Bien, diputados y diputados. Les habíamos dicho que el trabajo intensivo que llevaron adelante las comisiones permanentes y especiales de esta Asamblea Nacional durante el año 2022 había generado un importante número de proyectos de ley que luego se cristalizaron en leyes aprobadas en primera discusión por asamblea nacional en 2022 que están en este momento en un proceso intensivo de consultas con el pueblo de Venezuela y sobre todo con aquellos sujetos especiales, sujetos particulares de las leyes aprobadas. He escuchado en varias oportunidades al jefe del Poder Ejecutivo, al presidente Nicolás Maduro Moros, señalar que una ley que no sea conocida por los sujetos de esa misma ley que es el pueblo de Venezuela, que no sea discutida, que no sea internalizada, que no tenga propuestas, que no tenga el apoyo de las personas que en última instancia son a quienes debemos la función parlamentaria se convierte rápidamente en letra muerta. Por eso es sumamente importante que cualquier ley que sea discutida y aprobada en primera discusión se lleve de forma inmediata a la consulta fecunda con el pueblo de Venezuela. Estamos preparando mecanismos de consulta por vías, por medios digitales que nos van a permitir traer una forma más eficiente, más rápida, más expedita de comunicación y consulta con el pueblo de Venezuela. Hemos tratado además de que el plan legislativo del año 2023 sea atravesado transversalmente por una petición que queremos insistir en hacerle a todas ustedes diputadas y diputados de Venezuela. La necesidad de salir de estas cuatro paredes del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. El presidente Maduro trajo aquí en su informe a la Nación, además de haber hecho un análisis profundo del devenir histórico de Venezuela en cuatro fases que de manera cronológica estableció esa fase de la resistencia de nuestro pueblo hasta la victoria electoral de Hugo Chávez en el año 1998 y el inicio del gobierno revolucionario en 1999. La fase del resurgir de la patria heroica que heredamos de las libertadoras y los libertadores de América entre 1999 y el año 2013 con el cambio de paisaje del comandante presidente Hugo Chávez. Todos los odios, todas las intenciones aviesas se volcaron contra Venezuela pensando que la siembra del comandante Chávez significaba una oportunidad para la restauración del odio, de la venganza, la restauración de las propuestas de derecha que tanto daño hicieron a Venezuela durante la llamada Cuarta República y es por eso que el presidente de una manera clara definió todo ese proceso entre el año 2013 y el año 2021 coincidiendo con el bicentenario de la batalla por la independencia de Venezuela con el bicentenario de Carabobo. Fuimos invictos en Carabobo, como dijo el libertador Simón Bolívar la víspera de esa batalla, ese proceso histórico de resistencia heroica del pueblo de Venezuela está empezando a rendir frutos porque a partir de ese aniversario establecido cronológicamente así por el presidente vemos un proceso de resurgimiento de la patria venezolana, de recuperación de la economía y de lucha, la lucha que tenemos por delante, los renacimientos en revolución no son otra cosa que puntos de partida para la batalla y lo que tenemos por delante es la recuperación del estado de bienestar, la recuperación del bienestar del pueblo de Venezuela, de la prosperidad que todas y todos merecemos. En ese contexto el presidente estableció siete líneas de acción que deben ser acompañados por la Asamblea Nacional. Estamos obligados a la colaboración entre los poderes públicos de Venezuela y quién más capacitado para servir de vaso comunicante entre el pueblo de Venezuela, las instancias del poder ejecutivo nacional, regional, municipal, que aquellas y aquellos parlamentarias y parlamentarios que fueron electos en libérrimos comicios por el pueblo de Venezuela. De manera que esas siete líneas que el presidente planteó en su discurso aquí en la sesión especial del pasado día jueves y que además reafirmó ayer en una reunión con el alto mando político-militar de la revolución venezolana, conforman un plan de trabajo y un plan de acción que debe ser acompañado por el parlamento venezolano y que debe ser difundido, que debe ser discutido, que debe ser enriquecido con propuestas concretas en el ámbito municipal, en el ámbito de la calle, en el ámbito de la comunidad y en el ámbito del Estado y ámbito nacional. Nosotros hemos definido también, y así lo hicimos saber en la reunión que sostuvimos con el presidente de la república con motivo de la notificación que la constitución obliga de la instalación del periodo de sesiones de la asamblea nacional, un plan legislativo para este año 2023 que consta de 28 leyes a ser discutidas y sancionadas por la asamblea nacional de Venezuela. Y son leyes que hemos agrupado en cuatro grandes bloques de acción, en cinco grandes bloques de acción, en cuatro grandes bloques de acción, que deben ser además transversalmente atravesados por la necesidad de sentir cuáles son las expectativas, cuáles son las propuestas, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las vicisitudes de la venezolana y del venezolano en su vida cotidiana. No podemos alejarnos del ejercicio diario de la vida de nuestras compatriotas y de nuestros compatriotas. Muy por el contrario, aquí en el latido de las intervenciones de nuestras diputadas y de nuestros diputados. De manera que el primer bloque de acción para acompañar toda esa línea de recuperación económica que ya está empezando a rendir su fruto, independientemente de que diablos con sotanas, que en lugar de ejercer su ministerio religioso, no hacen otra cosa que atacar, de convertirse en verdaderos activistas políticos. Visto la completa desintegración de la dirigencia de la extrema derecha venezolana que se están matando entre ellos, entonces los curas, otra vez, no los curas, los diablos con sotanas, los cardenales, los obispos, los monseñores, los que se reúnen en un partido político que se llama Conferencia Episcopal, esos que se reúnen en ese partido de ultraderecha que se llama Conferencia Episcopal, pues están tratando de tapar el sol con un dedo y niegan algo que incluso los organismos que en modo alguno pueden tildarse de chavistas, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, reconocen un crecimiento del 15% de la economía venezolana en el año 2022. Y el camino es seguir derrotando el bloqueo, derrotando las sanciones. Uno ve a veces con asombro y profundo desagrado y hasta tristeza, como algunos representantes y personeros de la llamada oposición venezolana van como perros falderos a recibir instrucciones en Washington. Y allí son recibidos por personeros del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, de segunda, de tercera categoría. Y se permiten recibir instrucciones de un procónsul, como es el llamado este señor Story, que se cree procónsul de Venezuela ahora que se quedó sin chamba, porque si no hay gobierno interino, ¿cómo va a poder existir un embajador ante el gobierno interino? Cero por cualquier número da igual a cero. Cero por Story igual a cero. Es así, matemáticas simples. Todo número multiplicado por cero da cero. Entonces, si no existe el gobierno interino, ¿cómo va a existir un embajador ante el gobierno interino? Que alguien me explique esa profunda galimatía. Pero además, además, uno ve con tristeza, con desagrado, como un grupo de políticos venezolanos se van, bajan la cabeza, se subyugan a la presencia y a los dictámenes de un país extranjero. Que además se atreve a amenazar a Venezuela, ese país extranjero. Que se atreve a señalar que van a continuar con las sanciones. Si ellos quieren, nosotros queremos. Si ellos se radicalizan, pues de eso sabemos nosotros. De radicalizarnos sabemos nosotros. ¿Quieren radicalismo? ¿Está bien? ¿Vamos pues? Si ustedes quieren, nosotros queremos. Y no nos importan, perdónenme la grosería, nos pasamos por el forro sus amenazas representantes del imperialismo norteamericano. Como están acostumbrados a tratar con vasallos, como están acostumbrados a hablar con esclavos de esclavos, como lo llamó Ali Primera en una maravillosa canción, creen que todos los venezolanos y las venezolanas somos así. Y si algo ha demostrado este periodo de resistencia y de victoria, es que somos exactamente lo contrario. No nos vamos a doblegar frente a ningún poder extranjero que intente regir los destinos de la república. Uno lee, impresionado, asombrado, que esta llamada comisión de primaria, representantes de la oposición que están aquí en la asamblea nacional en Venezuela, bueno, pero son de oposición o no son? Ah, ok. Representantes de la oposición que están aquí en la asamblea. Uno mira asombrado como esa llamada comisión de primaria está pidiendo que con plata de la que nos robaron a las venezolanas y los venezolanos se financien las primarias de la oposición venezolana. Uno cómo puede ver con asombro, respete mi derecho de palabras, diputado, yo jamás lo he interrumpido a usted en mi vida. Jamás lo he interrumpido. Le agradezco la misma consideración. Gracias. Uno ve con asombro que se atreve el supuesto procónsul multiplicado por cero, Jimmy Story por cero igual a cero, a decir, no, la plata la vamos a poner nosotros, no la vamos a utilizar de los dineros que tenemos protegidos. Ahora ellos utilizan el eufemismo, la palabra protegido, para sustituir a la palabra que realmente cabe que es el robo, el robo de los activos de Venezuela, el robo de CITGO, el robo de los 3 mil millones de dólares que estaban depositados en los Estados Unidos de Norteamérica, el robo de los dineros que está depositado y que fue depositado de manera absolutamente legal y legítima por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y quiero mandar un mensaje en mi condición de coordinador del proceso de diálogo por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada. Y esos representantes de la derecha venezolana que firmaron un acuerdo social en la Ciudad de México, en presencia del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, en presencia de los países acompañantes del Reino de los Países Bajos y de la República Federativa de Rusia. Y con el aval, todo hay que decirlo, porque ellos le preguntaron primero, porque ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3 mil 200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Un hombre sin palabra es nada. Una mujer sin palabra es nada. Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, en un compromiso, mi obligación moral, ética, espiritual. Mi obligación ética, moral, espiritual es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos. Ahora vienen con amenazas, amenazando otra vez a Venezuela, con reimponer las sanciones, con insistir en el bloqueo, con insistir en una figura de robo de los activos de Venezuela. Un supuesto comité de protección que no está en ninguna parte, en ninguna letra, en absolutamente ninguna idea de las que están plasmadas en esta constitución. Es un simple y vulgar robo. Y creen que con esas amenazas van a lograr amedrentarnos. Pues que revisen la historia reciente de Venezuela desde el año 2019 hasta la fecha. Casi provoca decir, si el enemigo se equivoca, déjalo quietecito. Pero es indignante. Porque además, como decía mi maestro de medicina interna, si con agua se está curando, agua sigue le dando. Si ellos creen que por la imposición de esas sanciones que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela, que todas y cada una de las diputadas, exdiputadas y exdiputados y representantes de esos partidos del extinto G4, que se llenaban la boca de espumarajos, de rabia pidiendo sanciones y que esas sanciones solamente iban a afectar al pueblo de Venezuela. Vayan a hablar con los pacientes renales. Vayan a hablar con nuestras niñas y nuestros niños que eran intervenidos quirúrgicamente en Roma, en Milán, en Estados Unidos, en Barcelona, en Madrid, en Argentina. Vayan a hablar con el desespero de los familiares, de las madres y de los padres, de esos niños cuyo dinero fue robado por voluntad popular para comprar carros amantes de representantes políticos de ese partido. Vayan a hablar con los pacientes con SIDA. Vayan a hablar con tantos y tantos venezolanos que merecen que ese dinero regrese a las arcas de la República para poder atender las necesidades de salario del pueblo de Venezuela. Las necesidades de educación, de cultura, de alimentación, de salud, de salud, el estado de bienestar, al que tenemos derecho y para el que tenemos los recursos. Se los robaron y los tienen secuestrados. Hay una firma. Usted sabe que usted y nueve más firmaron. Cumplan. Cumplan. No hay nada más triste que un hombre y una mujer sin palabras. No hay nada más deleznable que ponerse a firmar un papel sabiendo o sospechando que no iban a poder cumplir con ese cometido. Nosotros no estamos diciendo que nos regalen plata a nadie. Estamos diciendo que devuelvan lo que se robaron, que devuelvan lo que tienen secuestrado. ¿Para qué? Para los hospitales, para las escuelas, para el sistema eléctrico nacional. Y métanse sus amenazas por donde les quepa. Este país va a seguir creciendo independientemente de que sigan con sus amenazas y que sigan con sus instrucciones de mantener sanciones y bloqueos contra Venezuela. Vamos a seguir creciendo y vamos a conquistar con la fuerza de nuestro pueblo el estado de bienestar y la prosperidad que nos merecemos. Me tienen harto con la amenazadera. Tengan cojones, tengan ovarios para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron. Les decía del plan legislativo, que son leyes para acompañar el proceso económico de prosperidad. Que son leyes para apuntalar, para modernizar, para avanzar. Porque si algo ha significado este plan que instauró el gobierno bolivariano de rescate de la economía, es un rescate de la economía en tiempos de guerra. Y nadie, ni tirios ni troyanos, son capaces, bueno, exceptuando algunos diablos con sotana, exceptuando algunos obispos, que agreden la figura de la Virgen Pastora, a la que soy devoto porque yo nací en Barquisimeto. De la que soy devoto porque yo nací en Barquisimeto. Ahí no estaba nadie, en mítines políticos. Eso era un encuentro con la espiritualidad, con el amor que nos despierta la Virgen, nuestra Divina Pastora. Pero nadie es capaz de negar que Venezuela avanza, avanza. No es que hayamos conseguido la meta, no es que hayamos llegado a la meta, pero claro que avanzamos hacia la construcción de una economía post-rentística, productiva, independiente, soberana. Claro, ahorita los que produjeron los causantes de las heridas de la guerra económica, intentan montarse sobre la ola de las consecuencias. Y uno ve a veces gente que se dice de izquierda, haciéndole el juego a un plan que está escrito en quién sabe cuál oficina del Departamento de Estado norteamericano, quién sabe cuál tintán. Yo leí a un representante de la administración Biden decir, no nos funcionó el estilo, la forma como Trump hacía las cosas, no nos funcionó. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir agrediendo, lo vamos a seguir haciendo de una manera diferente. Lo dice, lo dice, como si es que nosotros somos mochos. Entonces estos proyectos de ley, ténganlo siempre en mente, que son proyectos de leyes para acompañar una nueva forma de atender la economía venezolana como no se había hecho de manera profunda en los últimos 100 años. La ley de contrataciones públicos, hacerla más ágil, más cercana al ciudadano y a la ciudadana. Una ley del comercio digital. Yo el otro día me estaba leyendo el Código de Comercio de Venezuela que data de 1955 y es risible. No se había inventado ni siquiera la máquina de escribir en ese momento. Y hablan de semovientes, de carretas, de algunas cosas que si hacia Villegas la leyera sobre los derechos de las mujeres a ejercer el comercio, pues le entraría la justa indignación que por lo general debemos mostrar acerca de los derechos de nuestras mujeres, o a nuestra madre María León. Pero data de 1955. ¿Qué hacer ahora cuando la gran mayoría del comercio en Venezuela y en el mundo es por vías digitales? Entonces trabajemos una ley del comercio digital también para que pueda adaptarse a los nuevos tiempos este proceso comercial en Venezuela. El sistema económico comunal. Nosotros hemos insistido, lo insistió con tanta fuerza el comandante Chávez, a él le debemos la frase magistral, comuna o nada, comuna o nada. El presidente Maduro ha hecho suya y ha hablado en la necesidad de fortalecer, de adecuar a los nuevos tiempos el poder popular. Pero resulta que el sistema económico comunal está definido con elementos muy engorrosos que no se adaptan, por ejemplo, a leyes que ha aprobado esta Asamblea Nacional, como la ley de nuevos emprendimientos, como la ley de las zonas económicas exclusivas, especiales. No se han adaptado. Entonces es como si de una manera inconveniente dejamos por fuera a un sistema económico que para nosotros es crucial, como es el sistema económico comunal. Hagamos una reforma para poder incorporarlo a estos nuevos tiempos. Si algo caracteriza, si algo caracteriza este proceso, este programa económico y este proceso de renacimiento, como lo señaló el presidente Maduro en su informe aquí el pasado jueves, es la necesidad de fomentar las exportaciones no petroleras. Que por primera vez, desde aquel reventón en sumaque, por primera vez, la economía venezolana no esté completamente atada, no esté completamente dependiente de la explotación de la riqueza petrolera, a la que tenemos derecho, por cierto, no estoy negando que Venezuela no deba, porque debe, puede y lo hará explotar su petróleo como soberana e independientemente quiera. No, sino que Venezuela puede hacerse autosustentable. Que Venezuela, como está produciendo los alimentos que consumen, su gran mayoría, pueda exportar alimentos también, puede exportar productos de manufactura. Y nosotros debemos acompañar ese proceso de economía por rentística, generando una ley de fomento a las exportaciones no tradicionales en Venezuela. Luego está una ley, unas leyes, un bloque de leyes que son especialmente cercanas a las necesidades de la gente. Me refiero a las leyes del servicio público y de atención de los servicios públicos. Recientemente, el gobierno bolivariano lanzó un programa que fue el programa del 1x10 del buen gobierno con una aplicación digital que permitía la atención directa frente a una denuncia que estableciera algún ciudadano o alguna ciudadana. Eso dio resultados. Eso permitió atender miles de botes de agua, miles de problemas de vialidad, de problemas de gas doméstico, de problemas eléctricos. De atención a las comunidades en salud, de atención a nuestras escuelas. Nosotros tenemos también que revisar las leyes relacionadas con servicios públicos. La ley de gestión integral de la basura, la ley orgánica de aguas, la ley orgánica del sistema del servicio eléctrico, la ley de gestión de riesgo, la ley de convivencia ciudadana. ¿Cómo acompañamos ese proceso de acercamiento del Estado, de contacto directo entre el Estado y los sujetos del Estado, que son las venezolanas y los venezolanos? Les decía antes que este año debe ser el año de afianzamiento de todo el sistema legislativo del poder popular. Todo el sistema legislativo del poder popular. Las reformas para hacerlo más ágil también, porque muchas veces se han quedado retrasados algunos de los requisitos que se relacionan con el poder popular. Mientras la gente puede ahora ir con un código QR y comprar algo en una tienda, ahora para que un consejo comunal pueda hacer algún tipo de trámite, necesita no sé cuántos sellos de no sé cuántas concejales, alcaldías, secretarios, directores. Yo fui alcalde. A veces daba vergüenza con uno mismo como alcalde que un consejo comunal necesitara ocho sellos de la alcaldía para poder salir a hacer alguna cosa. Elementos novedosos para combatir y derrotar la agresión económica, como los CLAPS, los jefes de calle de los CLAPS, los jefes de comunidad. Todo este proceso hermoso de reinvención de nuestra democracia tiene que ser acompañado con el sistema de leyes del poder popular que deben renovarse. La ley orgánica del poder popular, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica de reforma, la ley orgánica de la contraloría social. Y yo sé que este es un tema por el cual debatiremos con fuerza a las diputadas y diputados de la oposición. Ustedes le dan cierta alergia a hablar de estas leyes. Y lo entiendo, lo entiendo. Ustedes responden a una forma de pensar, nosotros respondemos a otra. Y discutamos, discutamos con honestidad, discutamos con respeto, pero no tengan ninguna duda de que el año 2023 será el año del afianzamiento del sistema legislativo del poder popular. Continuar con las leyes de la revolución judicial. Venezuela lanzó una revolución judicial que ha producido efectos importantes, profundos, en la conformación del acercamiento de la administración de justicia, una justicia justa, le he escuchado en varias oportunidades decir a presidente Maduro. Una justicia donde los pobres, quienes menos recursos económicos tienen, sientan que el Estado los protege y que la justicia los protege. No puede seguir habiendo una justicia para ricos y otra justicia para los demás. Tiene que ser una justicia justa para todas y para todos. Y ya hemos avanzado de manera importante. Hay que continuar. La ley de reforma de la ley del sistema judicial, la ley de carrera judicial. Nosotros le dimos mucha fuerza a los efectos de este proceso de revolución judicial a la Inspectoría General de Tribunales. Subimos el nivel de esta importante institución, así como la Escuela Nacional de la Magistratura. Pues bien, ambas instituciones que fueron reforzadas por la reforma que esta Asamblea Nacional emprendió, merecen y necesitan una ley de Inspectoría General de Tribunales y una ley de la Escuela Nacional de la Magistratura. Y luego, las leyes para las personas. No me refiero a los servicios públicos, ni me refiero a la organización comunal, ni me refiero a la economía. No, las leyes para la gente. Las leyes especiales del trabajo que desde vemos todavía, que forman parte de una iniciativa del Presidente de la República. La ley de las trabajadoras y los trabajadores con alguna discapacidad. La ley de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas. La ley de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Hay una ley que me toca especialmente, porque siendo un sector de la población que podemos considerar pequeño, es un sector de la población que muchas veces no tiene a dónde acudir. Muchas veces no tiene cómo desarrollar sus necesidades, sus peticiones. ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo cuidamos a nuestras niñas y a nuestros niños que se encuentran dentro del espectro autista? Necesitamos crear una ley de atención integral para las personas que se encuentran dentro del espectro autista. ¿Para qué esas niñas y esos niños que a veces son sometidos a discriminaciones, que los expulsan de colegios, que no les permiten el ingreso a determinadas instituciones? Sepan que aquí hay un Estado, que aquí hay una Asamblea Nacional que creará una ley para protegerlas y protegerlos. La ley de protección y defensa de nuestro patrimonio cultural que estamos trabajando conjuntamente con el ministro de Cultura y su ministerio, Ernesto Villegas. La ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. La ley para la igualdad, integración y desarrollo integral de personas. Es un plan legislativo para el futuro. Es un plan legislativo para la armonización de las necesidades y para que trabajemos y rememos todos juntos y empujemos todos juntos este barco hacia el futuro. Se me había quedado una ley en el tintero. Y hay que discutirla y hay que aprobarla. Que es la ley de armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios. No para quitarle recursos ni potestades a ninguna alcaldía, a ninguna gobernación. No para armonizarlas y para que quede claro cuáles son las instancias de administración tributaria de Venezuela como está establecido aquí. Yo he sabido de alcalde que si alguien se va a graduar de bachiller o bachillera, entonces tiene que pagar un bendito timbre para que se lo pongan en el título. ¿Dónde está eso? ¿En qué ley está eso? ¿En cuál constitución? ¿Hablemos con claridad? ¿No? Entonces, que el habitante de Guadualito o el habitante de Tucupita o el habitante de Caracas o el habitante del municipio de Urbaneja o del municipio de Soledad del estado de Anzuategui, todas y todos estén bajo los mismos criterios y bajo el mismo rasero tributario. No es que haya impuestos inventados por uno y por otro. Eso significaría un tremendo desorden que tiene que ser ordenado a través de la generación de esta ley. Pues bien, queridas diputadas y queridos diputados, esta es nuestra propuesta de agenda legislativa 2023. Esta es una propuesta que es tan amplia como para sentir que tenemos bastante trabajo por delante. Pero no niega en modo alguno iniciativas legislativas de diputadas o diputados, iniciativas legislativas de una comisión permanente y una comisión especial, iniciativas legislativas de ciudadanos y ciudadanos, iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo. Por supuesto que no. Esto es solamente una especie de columna vertebral sobre la cual edificaremos el plan legislativo del 2023 y les pido con mi corazón que lo aprobemos en este momento. Muchas gracias. Voy a dejar en la derecha palabra a la diputada Angelina Tamayo. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Pues sigo buscando, presidente, de esta alianza democrática, esta alianza democrática que se ha encargado de hacer una posición responsable, coherente y clara al país, de diferenciarnos ante esos corruptos que le ha hablado al país y que los han engañado con estrategias fallidas. Esta oposición que convalide a esta Asamblea Nacional, que participó y que cree en el voto como herramienta de cambio, que está hoy sentada en la Asamblea Nacional, vamos a aprobar esta agenda legislativa porque creemos que tiene que ser la ruta para poder hablarle al país de manera responsable, con trabajo. Y es por eso, presidente, que en esa coincidencia nosotros creemos desde esta alianza democrática que estas leyes que vamos a presentar en este 2023 o que vamos a trabajar en esta gestión de 2023, tienen que ser unas leyes de gran impacto, de gran impacto social, de gran impacto económico, ¿por qué no? De gran impacto climático y sobre todo de impacto real en los venezolanos. Es importante que estas leyes puedan ser utilizadas como instrumento de empatía, pero sobre todo como instrumento de responsabilidad con los venezolanos. Es importante que estas leyes puedan tener un sentido de pertenencia para aquel venezolano que lo lea, que el venezolano se vira, que el venezolano de a pie, que esas puedan tener estas leyes un impacto económico, pero en el bolsillo de los compañeros que están en su casa o que están pensando en qué comida poner en su mesa. Es importante, compañeros, colegas, diputados, que estas leyes puedan tener ese impacto real que los venezolanos esperan, que este parlamento venezolano no tenga oídos sordos, sino por el contrario, que pueda oír a todos los venezolanos, que pueda ser realmente un parlamento que represente a los venezolanos y que sea la voz del pueblo. No que mientras afuera están pegando gritos los venezolanos exigiendo sus necesidades o sus mejoras, pues nosotros hagamos oídos sordos. Es por eso que nosotros tenemos muchísimo interés, presidente, en que en esta agenda legislativa podamos hablar en esta plenaria, abrir debates acerca de leyes en cuanto al salario, de leyes y reformas, por ejemplo, como la del impuesto a las grandes transacciones financieras, una reforma de salud, leyes tan importantes como la de educación universitaria, entre otras. Es importante, presidente, y demás colegas parlamentarios, que estas leyes no se vuelvan letra muerta, que no solo aprobemos una lista de mercado, sino que por el contrario, estas leyes tengan impacto real en los venezolanos y sean con gran sentido de pertenencia y responsabilidad para todo el pueblo. E insisto, yo creo que es importante que esta plenaria sea realmente una plenaria del pueblo, para el pueblo, y no que tengamos oídos sordos ante tantas exigencias. Es todo, presidente. Ratificando que nosotros vamos a aprobar esta agenda legislativa. Gracias, diputada. Nadie más ha notado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el plan legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela para el año 2023, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, del orden del día, ciudadana secretaria. Designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. Voy a hacer el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Ah, ¿por qué me la mandaste para mi WhatsApp? Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. Tal cual lo establece el artículo 252 de nuestra Constitución y desarrolla el 130 de nuestro Reglamento Interior y Debate, al inicio del periodo legislativo de esta Cámara debe designar a un parlamentario para que sea el representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. En ese sentido, el Bloque de la Patria propone para el cumplimiento de esta tarea al colega diputado Francisco Ameliat, quien a la sazón ha venido desempeñándose en esta en esta función para el periodo 2021 y 2022. Pense a que el camarada diputado Ameliat es harto conocido por todas y todos, nosotros y nosotras, es bueno recordar que este compatriota se desempeñó entre otros cargos como presidente de este Parlamento y en momentos posgolpe de Estado donde este Parlamento tenía una mayoría de un solo diputado para preservar la estabilidad política del país. Pero además, en momentos donde instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia se pusieron de espaldas a la realidad, a la democracia, a sus deberes y a sus competencias en la Constitución y fue en este Parlamento donde se tomó la libérrima decisión de designar a tenor de lo que establece la Constitución a una nueva Junta Directiva y magistrado y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero la agresión a la patria, la democracia y el plan del golpe de Estado permió muchas instituciones y a ello no escapó también el Consejo Nacional Electoral y en este Parlamento durante la gestión de Francisco Amelias también fueron removidos. Pero además este camarada ha sido gobernador de Estado, ministro de la presidencia nada más y nada menos de nuestro compatriota Hugo Chávez, por lo tanto desde el bloque de la patria sometemos a consideración de esta Cámara su nombre para que sea designado conociendo sus aquilatadas virtudes éticas, morales, políticas, intelectuales, revolucionarias y de compromiso con esta esperanza. Es todo, señor Presidente, colegas diputados y diputadas. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos que es un micrófono para el diputado por favor. Bendiciones de Dios para todos los presentes. Amén. Junta directiva plenaria dando cumplimiento como bien afirmaba el diputado que me antecedió al artículo 252 de la Constitución que establece cómo son o quiénes son los integrantes del Consejo de Estado que es caracterizado o definido en el 251 como un órgano superior de consulta por parte del Estado. Me permito en nombre de la Alianza Democrática rescatar el espíritu del artículo número 2 de la Constitución que describe el Estado como un Estado democrático y social de derecho pero que busca establecer valores superiores que lo caracterizan dentro de los cuales está el pluralismo político. Bien creo que sería un mensaje para el pueblo venezolano y la sociedad venezolana en general al considerar un diputado de la fracción de oposición que dé equilibrio en esta consulta que debe hacer el Estado en la representación de la Asamblea para poder llevar a este nuevo carácter político que queremos mostrarle al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional en donde la integración en un mismo sentir se considere no sólo una parcialidad en un carácter ideológico político sino el pluralismo que ciertamente debería tener la representación de este Consejo Consultivo por eso la Alianza Democrática propone en contraposición y respetando la propuesta que hace el bloque del oficialismo al diputado Oscar Rondero para representar este Consejo de Estado a la vez ¿por qué no evaluar la fórmula en la posibilidad de considerar principal y suplente para que ante las ausencias de este principal pueda estar un suplente y se busque generar este equilibrio que ciertamente la sociedad necesita con el verdadero pluralismo político que está establecido en el artículo de la Constitución es todo señor Presidente gracias diputado ciudadana secretaria por favor se da lectura al artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículo 252 el Consejo de Estado lo preside el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y estará conformado además por cinco personas designadas por el presidente o presidenta de la República un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional un o una representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales esto se da no presidente yo comprendo y me queda claro que la Constitución tiene su espíritu no doctor escarrar pero así como la Constitución tiene un espíritu que está establecido en el ánimo del constituyente también tiene una letra que debe ser respetada a cabalidad y a completud no podemos modificar además la estructura de una institución que ni siquiera pertenece solamente a la Asamblea Nacional sino que es un ente de colaboración entre los poderes que preside la vicepresidenta o el vicepresidente de la República y aquí señala que se escogerá un o una representante por la Asamblea Nacional un o una representante por el Tribunal Supremo de Justicia cinco personas designadas por el presidente o presidenta de la República no señala con su respectivo suplente como si lo establece en la conformación por ejemplo del poder electoral o por ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia en consecuencia estamos en la obligación de acatar de manera estricta y explícita lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela somete entonces a consideración de los honorables diputados y las honorables diputadas la designación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela del diputado Francisco Ameliat Horta tal cual como está previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional como el representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la designación de Francisco Ameliat Horta como nuestro representante ante el Consejo de Estado sirvanse a manifestar con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada Siguiente punto del orden del día señora secretaria Punto número 4 proyecto de acuerdo en conmemoración al 36 aniversario del natalicio del joven líder Robert Serra esto ciudadano presidente voy a dejar en la dirección para el diputado Jóxen Alvarado solicita la tribuna de oradores se le concede ya está ahora se le concede la tribuna de oradores al diputado Jóxen Alvarado quien estará presentando quien estará presentando el informe por parte de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana Colomoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotencial su hermano y dirigente de nuestra juventud también Oliver Guzmán Aguirre de España y una prima de nuestro querido hermano vilmente asesinado Robert Serra Yolanda Isabel Rendón Rivero nuestro abrazo siempre bueno buenas tardes a todas y a todos buenas tardes al pueblo venezolano que nos oye saludar a nuestra junta directiva el doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional diputado Pedro Infante primer vicepresidente diputada América Pérez segunda vicepresidente secretaria subsecretaria colegas parlamentarios bueno hoy es martes 17 de enero del 2023 ayer Robert estaría cumpliendo 36 años y hoy seguro estaría aquí con nosotros joven ejemplar digno ejemplo de lucha revolucionaria digno ejemplo de valentía de irreverencia de lealtad pero la derecha decidió resolver lo que para ellos era un problema y lo decidió como lo resuelve la derecha asesinando decidieron arrebetarle la vida a un joven venezolano que entregó su vida por la lucha de un pueblo noble que ha decidido existir y que ha decidido hacer una revolución popular joven Robert fue destacado dirigente estudiantil de los liceos de Caracas fue aquí se paró en el año 2007 y se enfrentó al imperio y a la derecha mundial y como diputado fue uno de los diputados más jóvenes y le cantó muchas verdades a la derecha y al imperialismo norteamericano eso es lo que les duele intentaron asesinar los sueños de una generación y hoy le decimos al pueblo de Venezuela y al mundo que esta generación no va a entregar sus sueños de esperanza esta generación nació para ser protagonista de la historia y estos que asesinaron a Robert son los mismos que hoy piden sanciones doctor para la patria venezolana son los mismos que hoy pretenden capturar al poder político por vía alterna no democrática e inclusive violenta esos unos inclusive son diablos con sotanas que intentan hoy generar zozobra que intentan hoy generar miedo para cumplir sus planes macabros y oscuros es por eso que hoy este pueblo y esta juventud le dice al país y al mundo que nosotros no vamos a tirar la toalla que nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados que ese sueño de Robert que la misma lucha de Bolívar que la misma lucha de Chávez que la misma lucha de jóvenes que fueron durante la Cuarta República asesinados perseguidos en este país este pueblo decidió seguir para adelante seguir de frente y demostrar que en Venezuela hay futuro que en Venezuela hay esperanza y que los jóvenes estamos decididos a encarnar esa lucha esa lucha para que el pueblo viva dignamente y ya para para ir concluyendo quisiera destacar como lo destacó Robert acá en el 2007 que nosotros estamos muy claros tenemos un proyecto de país que es el socialismo bolivariano tenemos un líder que es el presidente Nicolás Maduro y tenemos un pueblo y Robert dijo aquí para despedirse en su discurso en el 2007 que si no había camino nosotros lo encontraremos y si no lo encontramos pues lo haremos hoy palpita aquí en la juventud venezolana en esta semana nacional el corazón y el sentimiento de Robert Serra que es el sentimiento de la juventud venezolana decidida existir y decidida hacer una revolución popular muchas gracias pido a la secretaria que lee el acuerdo en honor a nuestro joven Martín Robert Serra y líder revolucionario Ciudadana secretaria por favor quiero acelerar el proyecto de acuerdo acuerdo en conmemoración al 36 aniversario del natalicio del joven líder Robert Serra considerando que el joven Robert Serra oriundo de la ciudad de Maracaibo nacido el 16 de enero de 1987 fue un líder rebelde luchador revolucionario y precursor de la doctrina del padre de la patria Simón Bolívar y delegado del comandante eterno Hugo Chávez Fría ejerciendo sus actividades como diputado con un firme compromiso por la revolución bolivariana contribuyendo a la formación y a la unión fraternal de la juventud patriota de nuestra nación considerando que este mártir de la juventud tuvo una intachable carrera política iniciándose en la dirigencia estudiantil como concejal del cabildo infantil y juvenil del municipio libertador en la comisión del poder popular estudiantil en el año 2007 asimismo gracias a su liderazgo fue electo por el pueblo como diputado de la insigne asamblea iniciando su gestión parlamentaria el 26 de septiembre de 2010 representando la voz y la participación protagónica de la juventud en este parlamento con apenas 23 años de edad considerando que a pesar de su vil y cruel asesinato cometido por la callos del imperio de Estados Unidos de América y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de Colombia el ideario de este gran líder sigue intacto en el pensamiento de los jóvenes revolucionarios de la patria continuando su ejemplo y legado en defensa de las ideas socialistas dirigida a la construcción de una nación bajo los principios de igualdad y la justicia social acuerda primero reiterar los sentimientos de admiración y liderazgo del eterno joven revolucionario Robert Serra combatiente ejemplar en las luchas por una sociedad justa equitativa y garante de derechos segundo conmemorar junto a la juventud patriota y el pueblo venezolano el natalicio de este gran mártir como entrañable amigo compañero hermano y principal figura para la construcción de espacios de participación y protagonismo de la juventud bolivariana como generación capaz de asumir los grandes retos previstos en el futuro tercero desarrollar planes y programas destinados al conocimiento y aprendizaje de la vida y obra de este líder como mecanismo fundamental para la formación de la juventud y el pueblo de Venezuela con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia la moral y la ética revolucionaria cuarto publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 17 días del mes de enero de 2023 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente gracias secretaria no tenemos a nadie más anotado con derecho a palabra en consecuencia voy a proceder a someter a consideración el proyecto de acuerdo en homenaje a quien fuera el más joven diputado en su momento electo en esta asamblea nacional que con su verbo ametrallado y con su ternura infinita pintó las calles de caracas con su rebeldía con su fuerza con su valor con la misma lozanía y la misma mirada de futuro con que enfrentó a los asesinos que venían de colombia mandados por ese asesino y narcotraficante llamado álvaro uribe vélez las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto leído por la secretaria si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada el presente acuerdo que viva siguiente punto de la orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en celebración al día de la maestra y maestro esto sea no presidente yo quisiera como una muestra de nuestro afecto de nuestro respeto de nuestro abrazo que Zulay la madre de Robert bajara junto con el resto de la familia para hacer la entrega en propia mano del acuerdo recientemente aprobado por la asamblea nacional ya esta hora ha quedado aprobado el proyecto de acuerdo en conmemoración al 36 aniversario del natalicio del joven líder revolucionario Robert Serra un joven nacido el 16 de enero de 1987 en el estado Zulia y que pues posterior a eso se trasladó a la parroquia la pastora donde forjó con coraje y espíritu humanista su carrera política gran abogado egresado de la UCAP y se destacó como el diputado más joven en toda la historia de la asamblea nacional allí pues podemos apreciar a través de las pantallas de ANTV el presidente del parlamento nacional haciendo entrega de este proyecto de acuerdo a la madre y al hijo y al hermano del diputado Robert Serra sí mismo podemos destacar que este proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Jose Alvarado quien resaltó ese legado histórico de ese joven revolucionario y quien a su vez destacaba que tenían un proyecto de país un presidente y un pueblo proyecto de acuerdo en celebración al día de la maestra y el maestro esto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Márquez solicita la tribuna de oradores y se le concede y a esta hora se le concede la tribuna de oradores a la diputada Carmen Márquez quien estará presentando el proyecto de acuerdo ante el día de la maestra y el maestro cuatro puntos pues que a su vez ya se han desarrollado y se han aprobado desde el parlamento nacional como primer punto se efectuó la designación y ratificación de los presidentes presidentas vicepresidentes y presidentas de las comisiones permanente de las comisiones la junta directiva de la asamblea nacional presidente Jorge Rodríguez primer vicepresidente primera vicepresidente Pedro Infante segunda vicepresidenta América Pérez a la secretaria a la subsecretaria a los honorables diputados y diputadas de la patria leer para mí este acuerdo como diputada de la asamblea nacional pero como maestra de 30 años de servicio ya jubilada por supuesto que es un gran honor llegar acá a un maestro no pasaba en la cuarta pasar en la quinta estar acá representando a los educadores y a las educadoras felicitar a los insignes maestros y maestras y desde este hemiciclo decirles a nuestros hermanos y hermanas diputadas que brindemos un fuerte aplauso a los educadores y a las educadoras que se sientan que aquí desde el hemiciclo estamos hombres y mujeres comprometidos con la patria ardua labor la de los maestros y las maestras pareciera sencillo decir maestra pero en su ardua labor dentro de un aula de clase en ese proceso de enseñanza aprendizaje con nuestros niños y con nuestras niñas ese compartir que ahora cambia en la quinta república de Chávez por supuesto diferente al modelo conductista al cual estábamos sometidos en una oportunidad los educadores y las educadoras enseñando máquinas allí pues ya no son máquinas ya son hombres con conciencia y con conciencia propia para defender la patria los docentes que decidimos estudiar en su momento la carrera docente sabemos el gran compromiso que tenemos porque los educadores son transformadores en el en la parte de la sociedad y nosotros allí entonces pasamos a ser grandes protagonistas por eso hermano y hermana maestra y maestro que hoy reconocemos tus luchas que sabemos que estás allí en la calle pero que también sabemos por qué están están porque hay un bloqueo en contra de Venezuela porque no es mentira lo del bloqueo porque tenemos más de 900 medidas coercitivas allí estamos diciendo a la hermana y al hermano que allí está una derecha despiadada pero que también se suma a ello la cúpula de la iglesia católica que actuando con hombres y mujeres de buena voluntad diciéndole a ellos que se convirtieron en un partido político en contra de nuestro pueblo y en contra de un presidente constitucional nuestro presidente Nicolás Maduro Muro que en tiempo de pandemia allí los maestros realizaron un trabajo extraordinario y estaban allí de pie que nuestros maestros no pueden llevar una agenda golpista que los maestros están allí y que son personas sensibles y que nosotros los estamos entendiendo invitamos a los educadores y a las educadoras que salgamos a protestar que seamos juntos porque les decimos desde acá que si el presidente Nicolás Maduro no nos dejó solo en tiempos de pandemia queremos decirle al magisterio venezolano a los maestros y a las maestras que no están solos que allí está un presidente responsable que allí está un presidente que se pronunciará en los próximos días como lo ha venido diciendo como lo ha venido manifestando pero también queremos decirle a los educadores y a las educadoras que deben de pronunciarse en contra de un bloqueo que deben de pronunciarse en contra de unas medidas coercitivas unilatorales que les están haciendo mucho daño al pueblo venezolano también quiero decirles volver nosotros al estado de bienestar al cual estaba acostumbrado el magisterio implica la unidad del magisterio sin equivocarnos en la lucha para la cual nosotros estamos hechos mujeres y hombres comprometidos de carne y hueso y no dejar a nuestros muchachos de un lado sino conjuntamente entre todos y entre todas y aquí con este nuevo hemiciclo en la asamblea nacional con hombres y mujeres comprometidos vayamos juntos con ellos allí pero diciendo y hablando con la verdad con una agenda política clara de la realidad de lo que está sucediendo acá en Venezuela no nos dejemos confundir la fe y la esperanza maestro y maestra está en el presidente Nicolás Maduro un hombre de fe un hombre de esperanza y de acompañamiento a su pueblo no es tan solo muchísimas gracias quiero dejar el acuerdo para la lectura por parte de la secretaria de nuestra secretaria Rosalba Gil muchas gracias diputada ciudadana secretaria por favor sirve hacer lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en celebración al día de la maestra y el maestro considerando que el pasado 15 de enero se celebró el día del maestro y la maestra en la república bolivariana de venezuela fecha que se remonta desde la fundación de la sociedad de maestros de instrucción primaria en 1932 que marcó la pauta del magisterio venezolano y la educación en el país con la finalidad de dignificar la lucha y los derechos de los maestros y maestras por una educación de calidad para las niñas niños y adolescentes de la patria considerando que venezuela ha sido tierra forjadora de grandes y dignos maestros y maestras como argelia laya luis beltrán prieto figueroa aristóbulis turis entre otros insignes docentes quienes dedicaron su vida a la educación digna y a la lucha por el pueblo en la construcción de una sociedad justa alejando todo tipo de discriminación racial xenofobia y otras formas conexas de intolerancia considerando que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas y legalmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano el gobierno bolivariano ha desarrollado políticas planes y programas orientados a la garantía y defensa de los derechos de las maestras y los maestros como figuras protagónicas en la construcción de una sociedad equitativa solidaria e igualitaria donde aún persisten retos y desafíos que afrontar dadas las heridas sociales y económicas que ha dejado el impacto desestabilizador contra la república bolivariana de Venezuela acuerda primero celebrar junto al pueblo venezolano el día de la maestra y el maestro reconociendo la ardua labor que ejercen los maestros y profesores de todos los subsistemas de educación básica de Venezuela segundo fortalecer el desarrollo de políticas planes y programas dirigidos a salvaguardar garantizar y defender los derechos de las y los educadores venezolanos tercero articular la continuidad de la educación en todas las instancias educativas de nuestro país mediante los esfuerzos de los docentes estudiantes familia y comunidad educativa del país cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 17 días del mes de enero de 2023 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto ciudadano presidente gracias secretario voy a dejar en el derecho de palabra al diputado nixon maniglia buenas tardes presidente primer vicepresidente segunda vicepresidenta diputada y diputados dudablemente que la diputada con todo respeto que leyó el acuerdo de plano lo vamos a apoyar ese acuerdo pero se le olvidó que Reinaldo Leandro Mora fue presidente del senado en este recinto este maestro de escuela este Aristóbulo Esturi fue diputado también en la cuarta república maestro de escuela también y otros y otros personalidades del mundo de la educación venezolana dudablemente que este el acuerdo establece reconocimiento al maestro de maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa desde 1932 cuando la dictadura de Gómez cuando la cosa era 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 terrible este tuvo la iniciativa de fundar la sociedad venezolana de maestro pero más allá ya en el en el 1936 funda la federación venezolana de maestro que hoy sigue vigente sigue con presencia en todos los rincones y en todos los estados y municipios y parroquias de Venezuela la este esa esa federación esa iniciativa que es un instrumento para buscar las reivindicaciones de todos los educadores de todas las maestras y los maestros de este país de este país desde esa época los maestros vienen luchando incansablemente en busca de las mejoras reivindicativas de sus espacios educativos etcétera 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 yo creo vamos a apoyar no tenemos nada que celebrar porque para nadie es un secreto para nadie es un secreto como decía el presidente Chávez el que tenga ojo que vea y el que tenga oído que escuche ayer ayer en toda Venezuela hubo manifestaciones espontáneas espontáneas nada de guarimba nada nada de nada de una cuestión reclamando 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 sus reivindicaciones ojalá y la ONAPRE que escachapó que fundió pues las reivindicaciones ya los grada por todo por todos los educadores en sus primas salariales etcétera etcétera bueno rectifique y que el presidente como lo anunció la diputada en los próximos días por favor que un acto de justicia hacia los profesores la maestra y los maestros que le haga decrete un aumento salarial es todo presidente y apoyamos el decreto leído por la ciudadana diputada es todo gracias diputado voy a dar en el derecho de palabra a la diputada Damelis Chávez micrófono para la diputada por favor saludo gracias presidente saludo a nuestra junta directiva diputados y diputadas le habla la maestra de escuela primaria Damelis Chávez del estado Zulia felicitar a todos los maestros a dos días de esa hermosa manifestación de amor y de compromiso que dieron acá en la ciudad de Caracas un abrazo como maestra por esa expresión que juntas y juntos fuimos siendo acompañados por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez por nuestra ministra Yelix Santaella y por un mar de maestros y maestras que si consideramos que tenemos mucho que celebrar un maestro siempre va a tener que celebrar un maestro siempre va a celebrar la esperanza y la responsabilidad que asumimos para ir a educar para estar en nuestras aulas y para estar en nuestras escuelas lo que hoy no podemos nosotros celebrar como maestros y maestras es esos sindicatos que hoy no son la federación venezolana de maestros que inauguró nuestro maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa son hoy cúpulas de sindicatos es hoy la iglesia son hoy dirigentes de derecha que están utilizando a nuestros maestros para calentar la calle pero que nuestros maestros también están en las aulas y en los liceos y en las canchas atendiendo a nuestros niñas y niñas decir que nuestros maestros hoy no están elevando la voz y que es injusto no lo voy a decir diré a los maestros hoy que los vamos a acompañar que siempre los hemos acompañado en nuestras luchas magisteriales esa es la posición que debe tener este parlamento reconocernos y reconocer la lucha que están dando los maestros pero también los maestros están reconociendo a los culpados de los que hoy nuestros bolsillos se han disminuido ellos hoy saben quienes son los que con el llamado a bloqueo paros y sanciones se ha disminuido la calidad de vida del maestro y de la maestra tenemos que hacer también historia de que en otrora años atrás el magisterio venezolano era el quinto en América Latina con mejores sueldos y salarios y que eso se vino mermando gracias a las políticas coer y unilaterales que el gobierno que el imperio norteamericano ha impuesto sobre Venezuela no nos olvidemos la historia es necesaria no es un cliché es la razón y es responsabilidad de quienes llamaron y aplaudieron las sanciones los bloqueos y que hoy pueden venir acá muy frescamente a decir que hay que aumentar ¿por qué no salimos y los invito a todos a los míos y a los que están acá a que hagamos un gran movimiento social presidente para salir a levantar la voz para que bajen para que nos eliminen las medidas coercitivas y que nuestro presidente obrero nuestro presidente pueblo nuestro presidente maestro pueda tener herramientas económicas para poderle dar no solo a los maestros su digno y merecido ajuste salarial sino también al obrero al enfermero al médico a ellos también es necesario por eso compañero que no se nos olvide la historia y como maestra como diputada como madre como abuela que soy les pido a los maestros que no bajemos la lucha que direccionemos nuestra lucha para que nos quiten las sanciones y podamos seguir construyendo escuelas a través de las bricomiles y que podamos seguir dándole posgrados gratis a los maestros esa es la verdadera lucha de esta asamblea nacional de la cual hoy me siento orgullosa no recuerdo en la asamblea nacional anterior un minuto diputada haber asumido una posición en defensa de los maestros sino que vendieron la patria desde este mismo escenario gracias presidente diputadas y diputados nadie más ha notado el derecho de palabra diputado yo quiero comenzar felicitando a los maestros que siempre tienen algo que celebrar celebrar la vida junto con sus muchachos y labrar el futuro siempre implica una actitud beligerante hace un año estábamos aprobando un acuerdo parecido a este y yo dije exactamente las cosas que hoy pienso si es verdad hay como decía una campaña del gobierno hace poco el imperialismo existe existe y ha tomado medidas unilaterales detestables y peor acompañada por un sector de la política venezolana que se dice oposición democrática pero también es verdad que los maestros comen yo quiero felicitar a la maestra de Amelis porque la maestra de Amelis acaba de decir vamos a acompañar a los maestros en la calle vamos a acompañarlos en sus justas luchas aquí pudiera ser muy atractivo para las cámaras que yo dijera que es que los maestros merecen un sueldo de una cantidad en dólares exorbitante que produzca aplausos pero yo creo que quienes estamos aquí no estamos para producir aplausos sino que estamos para producir política y como yo creo que el objetivo de este parlamento en contraposición al del otro parlamento es el de la recuperación de la política y el de el papel de sanar las heridas belicistas que se abrieron en el pasado yo creo que de lo que se trata no es de pedir un sueldo exorbitante sino de generar un consenso nacional entre todos los sectores que tienen algo que ver con el tema salarial y con el tema de los maestros para buscar caminos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación pero también la calidad de vida de los trabajadores en general es verdad yo quisiera creer todas las cifras que el presidente Maduro dijo hace unos días y supongamos que todas son ciertas en un país donde las cifras siempre son un poco opacas pero bueno veámoslas como buenas en esas cifras no queda claro cómo es que los maestros pudieran recibir un aumento salarial pero lo que no puede sustituir a la cifra al dinero es una especie de actitud cerrada que no permite un debate amplio abierto transparente en busca de mejor calidad de vida para los trabajadores así que no hay un mejor momento para despedir que este se ceda a la tentación de los aplausos e intentemos una actitud concienzuda frente a la crisis que vive el salario para intentar políticas que recuperen no un salario alto sino la capacidad adquisitiva del salario hace algunos años el presidente maduro hizo un aumento salarial atando el valor del salario al petro hoy todas las tasas todos los impuestos se pagan atados a una moneda dura pero el salario se erosiona día a día ¿por qué no volver al esquema que no inventé yo ni inventó nadie de la oposición que maduro propuso hace algunos años en el que se ata el valor del salario al valor de un referente sólido podemos convenir en que el 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 digamos el debate salarial no puede ser en el aire tiene que ser sobre la base de cifras reales es verdad pero hagamos esas cifras transparentes debatamos públicamente busquemos fórmulas para mejorar la calidad del salario emprendamos de nuevo el debate de los contratos colectivos hay sectores que pueden atar el valor de su salario a la productividad hagámoslo si esos sectores pueden financiar el aumento salarial de los maestros ¿por qué ceder a la tentación de resolver autoritariamente las protestas de calle y no abrir un espacio transparente de diálogo debate que pueda darle respuesta a una no a un aumento de salario sino a una política salarial que devuelva el valor del salario y la capacidad adquisitiva del salario de tal manera que si acompañamos esta este acuerdo felicitamos a los maestros en su día tomamos como buena la palabra de la maestra que me antecedió en el uso de la palabra y construyamos consenso para permitir que los maestros tengan una vida digna gracias diputados miren diputados orden diputados diputados y diputadas orden miren no tenemos a nadie más anotado en derecho a palabra por tanto visto que en ocasión de celebrarse el día del maestro nosotros trajimos una propuesta de salutación y de celebración al día de la maestra y al día del maestro independientemente de que en algunas intervenciones algún diputado se haya dado colita el proyecto de acuerdo que estamos manifestando es sobre la celebración en cuanto a que siendo que debería ser todos los días el día del maestro y el día del maestro se celebró en Venezuela recientemente por otra parte diputado Bruno pregunte por ahí acerca del tema al que usted se refirió sobre el salario ajustado a Petro pregunte quizá tenga respuesta no, yo no se lo puedo dar sobre esta consideración en consideración las diputadas y diputadas que estén a favor del acuerdo presentado para celebrar el día de nuestras maestras el día de nuestros maestros se van a manifestar con la salida de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente 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 punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y quedan formalmente convocados para el próximo día jueves 18 de enero para la sesión ordinaria a las 11 y 30 de la mañana un abrazo a todas y a todos jueves 19 de enero jueves 19 de enero